No es tan perfecto, lo que quieras de ti a ver, siempre camino real Mamá, que le hiciste a mi papá, mamá, para que saliera yo Que le hiciste a mi papá, mamá, para que saliera yo Yo quiero discutir, yo quiero fallar, quiero desvalir, yo quiero ignorar Yo quiero cansar, yo quiero vibrar, yo quiero formar, quiero pensar mal Mamá, que le hiciste a mi papá, mamá, para que saliera yo Que le hiciste a mi papá, mamá, para que saliera yo